Con mi esfuerzo y mi talento, desbloqueé los retos más duros. Este duelo pone en juego nuestra esencia, la esencia gamer. Claro apoya a los desarrolladores de Colombia con el primer duelo de creadores. Un concurso donde buscamos el mejor videojuego y acá están los cinco finalistas. Dash Mellow, Primal Jump, The Suitcase, Moveball y Rifle. Ahora tú podrás elegir el mejor. Descarga, juega y vota por tu favorito en duelodecreadores.com. Desbloquea tu esencia con Claro Gaming. Gracias.